La antioqueña Caterina Ibargüen salta con mucha seguridad hacia los Juegos Olímpicos Río 2016. A menos de tres meses la atleta mantiene un invicto mundial, mundial en el salto triple. Ya son 33 triunfos consecutivos luego de su victoria en Marruecos. Allí utilizó lo mejor de su técnica para obtener la máxima marca de la competencia con un 14-51. En Rabat Ibargüen también brilló como un diamante. ¡Vamos, vamos Cater! ¡Vamos! ¡Se fue! Con el primer salto piso el triunfo fueron 14 metros 38 centímetros los que sus rivales no pudieron igualar. Los demás saltos parecieron solo rutina, pero sirvieron para aumentar los centímetros de la prueba. En el cierre marcó un 14-51, pero su triunfo ya estaba asegurado. La griega Paraskevi con 14-28 y la portuguesa Patricia Mamoná con 14-13 ocuparon el segundo y tercer puesto respectivamente. Caterina Ibargüen acaba de ganar, señoras y señores, la Liga de Diamante. Para Caterina, la siguiente cita de la Liga de Diamante será el 2 de junio en Roma.